Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Hablemos sobre la cantidad de pasta que tenemos que gastarnos cada año en Destiny y el si merece o no la pena. Esta es una conversación no tóxica, vamos a hablar respecto al tema, decidme lo que os parece bien, lo que os parece mal y lleguemos a una conclusión entre todos. Está bien hablar de esto, ¿por qué? Porque año tras año hemos estado pagando más por el mismo contenido. Antes recibíamos una mazmorra, pero venía con el DLC, no tenías que pagarla aparte. Ahora sí la tienes que pagar aparte. En fin, vamos a ir al grano. Aquí de fondo en pantalla tenéis el post en Reddit creado por Gormunco, que detalla de hecho todos los distintos paquetes que puedes comprar en Destiny en cuanto a pago. Tenemos la iPhone por 50€, la próxima expansión, los pases de temporada 10€ cada uno 40$ y el pase de mazmorras otros 20$. A eso le falta añadir, de hecho, las nuevas tarjetas de evento que me parecen la mayor basura que han sacado en la historia del juego. Para quienes quizás no os hayáis dado cuenta, aquí tenemos la tarjeta de evento cuesta 10€, cuesta 1000 monedas de plata, que son 10€ por estos ítems exóticos. Te pueden parecer buenos, te pueden parecer malos, pero este precio sigue siendo exagerado. ¿Cuánto es esto? Esto es lo que te cuesta una temporada, esto es lo que te cuesta una mazmorra, se podría decir. Y es totalmente innecesario, es totalmente innecesario. Esta es otra de esas cosas que a menos que la comunidad diga algo al respecto, Bungie va a seguir haciendo. Es una de esas cosas de vamos a probar a ver cómo reacciona la comunidad, a ver si nos dan la pasta y ya está, o a ver si se queja o qué onda, porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Estos ítems, de hecho, los puedes obtener a través del evento si lo juegas, obteniendo los pases del evento y demás. Pero aún así es algo totalmente innecesario a menos que quieras sacarle la pasta a la comunidad. Y ahora, para empezar, como iba diciendo, año tras año pagamos más por menos. En Shadowkeep teníamos tres exóticos, un pase y dos aventuras. En Beyond Light, más allá de la luz, tuvimos dos exóticos, uno menos, un pase y una aventura, una aventura menos. Y en la Reina Bruja, un exótico, un pase y una mazmorra reír. En fin, poco a poco hemos ido pagando más por menos. Y esto es importante. Antes solamente teníamos una pinche expansión, ¿vale? Pagabas expansión, maldición dos series, pom, estratega, pom. Luego añadieron las temporadas, luego añadieron las tarjetas de evento, luego añadieron el pase de mazmorras y van a seguir añadiendo cosas a menos que les paremos el carro. Y a todo esto, a todo esto, quizás eres de esos que dicen, ¿sabes? Me da igual gastar la pasta. Y, ¿sabes? Te podría decir que yo igual, aunque no es el caso, ¿vale? A todo el mundo tiene que tener un mínimo de, ¿sabes? De responsabilidad con su pasta. El caso es que no importaría si es que hicieran algo con esa pasta. ¿Dónde está todo el dinero que les hemos dado a Bungie? Porque no veo mejoras, no veo mejoras, no noto que ese dinero que hemos estado dando año tras año y que pagamos más, de hecho, esté marcando ningún tipo de diferencia ni en las temporadas, ni en el contenido, ni en nada. Os recuerdo, temporada de la opulencia, salió, no sé si alrededor de 2018, por ahí, eran 10 pavos, 10 dólares. Eso incluía una temporada, una incursión, no sé cuántas aventuras exóticas, montón de equipamiento, la actividad de casa de las fieras y mucho más, 10 dólares. En fin, esa fue probablemente de las mejores temporadas en plan calidad-precio. Pero, regresando al tema, esto no es una conversación tóxica. Estoy destacando los puntos que son facts, son reales, ¿vale? O sea, comparáis la cantidad de exóticos, contenido, aventuras, de año a año vamos teniendo menos, sin embargo, vamos pagando más. Así que decidme qué os parece todo esto, personalmente y de nuevo. No me importaría pagar por todo esto si se notará la diferencia, si se notarán las mejoras, pero la verdad que no creo que sean sustanciales, como para, ¿sabes? Todo el dinero que hemos dado. Así que, decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. De nuevo, no es por tirar mierda, bungee, nada, sino por hacer un poco de retrospectiva del dónde estábamos antes, dónde estamos ahora y el dónde parece que vayan a ir las cosas. Dicho eso, vuestras opiniones abajo. Bendiciones, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás, crea tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, entonces vais a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.